Claro que sí, no era lo que esperábamos, somos sorprendidos por un equipo que en un principio de iniciar el juego tuvimos varias oportunidades de gol, no las concretamos y poco a poco fuimos perdiendo esa confianza. Nuestro rival se fue asentando poco a poco dentro del campo y tuvo la fortuna, si se puede decir, de encontrarse en cada jugada que elaboraron y llegaron a nuestro marco concretar y por eso el resultado abultado de esta noche. Sí, no es lo que esperábamos de nuestro equipo. Sí, 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 sí. ¿El equipo cómo va a enfrentar el partido la próxima semana? Bueno, esta es una página que hoy se dobla. Tampoco damos por perdida la serie. Creo que faltan 90 minutos y si nuestro rival hoy nos pudo hacer cinco goles, nosotros también en casa podemos hacerlo. ¿Por qué no? Así que tenemos que sacar fuerza de flaqueza, tenemos que tomar esto con todo el cuidado pertinente y ir a ese partido a buscar la clasificación. No podemos darnos por derrotado ya.